Estas son las noticias más destacadas en El Impulso. Este jueves 22 de septiembre, pensionados y jubilados del Estado Lara volvieron a manifestarse en Barquisimeto para exigir un mejor ingreso salarial para poder sobrevivir en medio de la crisis. Francisco Carmona, coordinador regional del Comité de los Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y Jubilados, comentó a El Impulso que salieron a las calles para defender el derecho que tienen al buen vivir, haciéndolo con fortaleza para hacer valer su dignidad como ciudadanos. En nacionales, un total de 23 órdenes de captura internacional y alerta roja a través de la Interpol solicitó la administración de Nicolás Maduro contra los representantes venezolanos que administraron la empresa de fertilizantes monómeros desde 2019 durante el gobierno interino de Juan Guaidó. El anuncio lo realizó el ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, quien agregó que se iniciará igualmente una investigación contra Juan Guaidó. En internacionales, durante el mes de agosto de 2022 se disparó la cantidad de venezolanos detenidos en la frontera de Estados Unidos con México. Según datos revelados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo 25.349 detenciones de ciudadanos venezolanos en agosto de 2022, un incremento del 43% en relación con las 17.652 de julio. En regionales, empresarios que forman parte de la Cámara de Licoreros del Estado Lara se concentraron este jueves en el obelisco de Barquisimeto para denunciar que no los han dejado laborar los últimos 24 domingos y días feriados. Recordaron ante el impulso que la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas indica que pueden trabajar al tener licencia por mayor, pero que a pesar de esto no han podido hacerlo y tampoco han logrado reunirse con los organismos competentes para que les den una solución. En otras noticias, este jueves 22 de septiembre, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre cumplieron 60 años de actividad ininterrumpida en la región. Es por eso que, para este día, ambas universidades conmemoraron la celebración con una Santa Eucaristía en la Catedral de Barquisimeto. Fraiza Codecido, vicerectora académica de la UNEXPO, comentó a El Impulso que estos 60 años de educación politécnica se han logrado con una gran fortaleza, responsabilidad ante la región, el país y el mundo, gracias a los estudiantes y el personal. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quien tuvo el placer de acompañarlos, Luis Miguel Rodríguez, en la edición de Jesús Gil. Seguiremos informando. ¡Gracias!